Nina el Conde presenta a su cupido busca consuelo en el amor de un hombre hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esto es el muro de la fama y yo soy claud bichman la noticia de hoy es que el amor el amor no deja de ser y pues bueno por aquí lina el conde ya presentó a su novio hace unos días ella hizo un insta live recordemos donde le hicieron varias preguntas después de que el ex marido había hecho como unas insta stories nos dijo pregúntenme lo que sea y se auto preguntaba cosas como para dejar mal a Ninel Conde y hacer ver que él es la onda entonces en el insta live le preguntaron Ninel estás enamorada se quedó en silencio unos segundos y después respondió sí sí estoy muy enamorada y hoy nos deja ver a su galán de galanes con un emotivo mensaje en instagram el cual pues dice lo siguiente aquí vemos a Ninel Conde está con su escote que la caracteriza ese es como un palazo o vestido largo blanco y ahí le está dando su galán un beso en la frente un beso cariñoso con sus manos entrelazadas al parecer pues si hay amor no y por aquí dice gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza gracias por estos seis meses que aunque no ha sido fácil en medio de una crisis sanitaria y secuelas de situaciones tóxicas y despecho siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme le doy gracias a dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra te amo para siempre gracias por cuidar de mí y mi princesa y pues hashtag como amor en tiempos de pan de mí dios es bueno de nuestra justicia etcétera entonces pues bueno que le dijeron las personas que opinan sus fans al respecto de este nuevo amor y de esta foto le pusieron muchas felicidades que vive el amor felicidades se ven muy bien juntos los dos que dios los bendiga eres una mujer luchadora y ten siempre presente que después de la tormenta viene la calma hermosa te mereces toda la felicidad del mundo entre otras cosas positivas a todos les encantó la foto y les encantó la relación también su amiga cecilia galeano entre otros personajes del medio le pusieron bla bravo flaca felicidades recordemos que ni en el conde está pasando pues un pleito una polémica con su ex marido que no la deja ver a su hijo su ex marido ya puso en contra a su hijo en contra de ella que ya ni siquiera quiere hacer videollamadas entonces ahorita acaba de recientemente perder el amparo de su hijo y ganó el ex marido entonces es esta lucha de la que ella habla constantemente de hecho es sube fotos dejando como mensajes positivos dando a entender y ver lo que está viviendo dice ser fuerte en tiempos de tanta incertidumbre e injusticias no es tarea fácil pero es un buen momento para tomar fuerza entre los tuyos el dolor que sientes ahora es la fuerza que sentirás mañana mirando hacia adelante sin perder la fe entonces ha tenido como que hacer un coco wash positivo para no derrumbarse ante todo este pleito que está viviendo donde ya mostró como le manda que el correos horribles ella acudió incluso al palacio nacional para que con una carta para andrés manuel lópez obrador para que le ayudara a recuperar a su hijo cosa que no sucedió y pues ni en el conde dice que hay mucha impunidad todavía aquí en el país y como el ex marido tiene influencias con la política es que su caso lo está perdiendo tú qué opinas de todo esto al menos pues una florecita entre la sequedad un poco de luz para su oscuridad con este romance de seis meses medio año y en esta crisis sanitaria la verdad no es tan fácil encontrar algo así que padre por mí déjame tus comentarios no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para que seas de los primeros sin entrarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la fama